Muy buenas a todos amigos cinéfilos y bienvenidos a un vídeo opinión de un tema que hay que tocar con pinzas Vamos a hablar nada más y nada menos como pone en el título del vídeo Los remakes son necesarios y estaréis viendo dos imágenes de dos películas Una película que es la película reciente de IT y por otro lado la película de Train to Busan coreana de 2016 Una de las películas más exitosas de todos los tiempos en el género de los zombies Ya se está preparando una secuela que supuestamente va a salir en 2020 Pero este tema de los remakes son necesarios viene de una noticia que ha salido hace unos días Que me llamó mucho la atención y me pareció cuanto menos peculiar Y ya de esta noticia he querido lanzar gracias a esta noticia este tema el cual vamos a abrir la piñata por así decirlo Y bueno pues cada uno por supuesto tendrá su opinión es un tema que puede dividir mucho al público Porque unos dirán que sí otros dirán que no Yo voy a intentar ponerme en el punto intermedio de la balanza Voy a intentar ser el punto neutral No voy a berrer hacia un lado ni hacia el otro Voy a intentar por así decirlo Ponerme en un punto medianamente intermedio Para que podamos ver este punto reflexivo de esta opinión Desde el lado amando el cine Desde mi lado como amante del séptimo arte que consumo todos los días Primero voy a leer la noticia y la voy a decir para que podamos meternos en el tema Y es que resulta que James Wan, este director muy famoso por hacer la fabulosa para mí saga de Expediente Warren O hacer el peliculón que fue Shaw Y la película que se va a estrenar recientemente de aquí a poco la de Aquaman Pues va a producir un remake versión americana de Train to Busan Y es una noticia pues que ha llamado mucho la atención Porque esta película Train to Busan no lleva ni dos años ya en el mundo Ya estrenada y en DVD Blu-ray Y ya se está pensando un remake cuando los remakes suelen tener bastante intervalo de tiempo Y como que ha llamado mucho la atención que se vaya a hacer una versión americana Tan pronto de esta película que ha sido un exitazo en Corea Y es una de las más reconocidas de todos los tiempos en el género zombie Y una película como digo que a mí me encantó Tenéis la crítica en el canal Si ponéis Train to Busan sido cinema os saldrá Y entonces pues a mí me ha resultado una noticia negativa Porque no entiendo un remake tan pronto Y aparte que creo que el remake que van a hacer de Train to Busan versión americana Va a ser bastante mala Porque una de las esencias que tiene esta película de Train to Busan Básicamente reside en el tema del ambiente coreano Y que los actores a mí me encantaron Y que bueno pues que es una película coreana Que me hubiera gustado que tuviese su propio sello e identidad Y no solo eso sino que la otra mala noticia Es para mí que Gary Dewarman El guionista de La Monja Y de las dos partes de Annabelle Películas bochornosas, horribles y patéticas A mí en las películas de Annabelle y la de La Monja Han sido un fracaso estrepitoso Sin ir mucho más Pues va a ser el guionista de la de Train to Busan versión americana Lo cual es una mala noticia también Entonces me vuelo que este remake va a ser un truñaco Pero el tema de este vídeo no es eso Esto es la noticia Y gracias a esta noticia lanzo la veda Lanzo la... y abrimos la piñata por así decirlo Para hablar de si los remakes son necesarios Porque ahora hablaré de It It, vale Ya sabéis que las películas de It Hay dos películas Tenemos la película del año 1990 Que fue una película bastante mediocre Y tenemos la película reciente de 2017 Dirigida por Andrés Muchietti Esta película ya sabéis está sacada de las adaptaciones de Stephen King Pues aquí sería un ejemplo de que es un remake muy bueno ¿Vale? La película antigua A mí me pareció una película muy mediocre ¿Vale? Concretamente película serie Por así decirlo Una película miniserie para ser más exactos Pero a lo que vamos es a lo siguiente ¿Los remakes son necesarios? Sí y no Y es a lo que va este vídeo De por qué yo me quiero poner en el punto intermedio Yo considero que si es un clásico o una película Que es una obra maestra Una película referente en el cine Una de esas películas que no podemos ni mirar En el buen sentido Ni pestañear, ni copiar su guión Ni hacer un remake Ni acariciarla Porque es un culto del cine O una película referente en una etapa del cine Creo que sea clase de películas No hay que tocarlas Básicamente porque esas películas han marcado Un antes y un después Y por mucho que intentemos hacer un remake Ni las vamos a superar Ni las vamos a igualar Es imposible De hecho se está hablando De que van a hacer un remake del Resplandor Otro remake de Alguien voló sobre el nido del cuco Se plantea un remake del Padrino Películas que son obras maestras O incluso mucho más allá Y yo cuando leo estas noticias Me vengo abajo diciendo No puede ser Sobre todo la noticia que está cogiendo mucha fuerza Del remake del Resplandor Es esta Que muy probablemente se vaya a hacer Un remake del Resplandor Una de las películas referentes del género de terror Y una de las mejores películas de la historia del género de terror Se va a realizar un remake Cosa que me parece bochornosa Pero por ejemplo En ese aspecto Yo esa clase de películas Películas referentes Películas que han sido una etapa Y historia en el cine No tocaría ni haría remakes Porque son películas que no se pueden tocar Pero sin embargo Si ha habido películas malas Mediocres O malas adaptaciones Como Fue It Que creo que la película antigua de It La miniserie No fue buena Y luego pues salió Esta de Andrés Muschietti Que fue A mi me encantó Fue una película Que todos los que se leyeron la novela Les encantó Fue una película Que fue Sin duda alguna Un exitazo La crítica La halagó Y muchos más remakes Que ha habido Que podría poner los ejemplos Pero eso es para hacer otro vídeo Que han sido un éxito Porque las películas primeras Porque digamos La primera película No fueron grandes películas Entonces el remake Por así decirlo Se hizo como para mejorar Lo que fue la original Que no fue lo que se esperaba Entonces ¿Los remakes son necesarios? Sí y no No Si son películas Que no podemos tocar Ni acariciar Referentes del cine Y sí Si consideramos Que vamos a mejorar El producto Porque al fin y al cabo El cine es todo mejorar Y en el cine Pues es Es un arte Que tenemos que ver Que tocar Que oír Y que escuchar Con muchísimo Con muchísimo detalle Y con muchísimo cuidado Entonces este sería Mi análisis Mi análisis Entonces yo creo Que este remake De Train to Busan A mí pues no me ha traído Muy buenas vibraciones Primero porque es muy pronto Segundo porque va a ser Una versión americana De una película Que creo que Una de las joyas De esta película Es su propia identidad Coreana Y ese ambiente Y creo que es Lo que me choca demasiado Pronto Los remakes suelen tardar Bastante intervalo De tiempo Entonces claro Mucha gente a lo mejor Se pone de un lado Demasiado extremista Y dirá No los remakes No son necesarios No hay que hacer remakes No sé cuánto Tampoco hay que Tirar hacia ese lado De la balanza Tan bestia Yo creo que Tenemos que Tener un punto neutral De A ver Vamos a ver esta película ¿No? Esta película Al fin y al cabo Oye Es una película Que bueno Pues no ha sido No ha sido una gran película Ha sido una película Mediocre Ha sido una mala adaptación Ha sido una película Quizás histórica Que no se ha adaptado bien Es una película histórica Que no es fiel Oye ¿Por qué no Realizar un remake De esa película Mucho mejor? ¿No? Pues se hizo un remake De Spartacus Que fue bastante malo Hay muchos remakes De muchas películas antiguas De clásicos Que se han hecho actualmente Simplemente Por añadir un par De efectos visuales más Y han sido Un fracaso estrepitoso Esas películas Entonces Yo lo que os quiero decir Es que yo siempre Voy a mirar Hacia el lado de la balanza Si los remakes Que se van a hacer Siempre van a ser Para mejorar Pero que las películas Referentes O películas que han sido joyas No se pueden tocar Ni hacer remakes Secuelas Como fue Por ejemplo Blade Runner Blade Runner Ha sido para mi Una obra maestra De la ciencia ficción La primera Y tenemos Blade Runner La segunda parte 2049 Que desde mi punto de vista Ha sido una grandísima Película Y una película Que nos ha dejado más De muchos Boquiabiertos Y no ha sido un remake Ha sido una secuela Eso del tema Hay que hacer secuelas De clásicos Eso sería otro tema Aquí estamos hablando De remakes Entonces si os dais cuenta En el tema de Hollywood El cine americano Ha hecho muchos remakes De muchas películas chinas Muchas películas japonesas E incluso Películas hindú Como digo Esto sería para tratar De otro tema Vosotros también Tenéis que pensar Que el cine americano Quiere vender mucho Y saben que Si salen un 30 Usando 2.0 americano Se van a forrar Y se van a forrar Esta película Por muy mala que sea La de James Wan Producida por él Esta película Aunque sea mala Se va a forrar Porque zombies Tren americana Del éxito De Train to Busan De la coreana Van a vender Por muy mala que sea La película va a vender Y yo creo que va a ser mala Yo iré a verla al cine Porque a mí las películas De zombies Y eso me gusta mucho Y Train to Busan Me encanta Y le iré a ver Porque tengo mucha curiosidad Pero yo creo Que si se hubiera hecho Un remake De Train to Busan De la coreana Que ahora han pasado Mínimo unos 8 años Porque es que encima No ha salido Ni la secuela Que se va a lanzar En 2020 Han confirmado Y ya están haciendo Un remake De la versión americana No sé La verdad es que me choca Bastante Y me parece una mala noticia En este aspecto Creo que hay que esperar Para hacer las cosas bien También creo Que hacer un remake De Train to Busan Con el éxito que ha sido Y con lo buena película que es No habría que hacerlo Quizás Creo que no hay que hacer Un remake Concretamente de esta película Creo que no lo necesita ¿Vale? Pero remakes de películas Que se han quedado obsoletas Que han sido muy mediocres Que han sido malas Como a mí La de It Que os dije antiguo No me gusta Y muchas más Pues eso Si queréis que haga un vídeo Hablando de remakes buenos Me gustaría que apoyéis el vídeo Con un buen like Y la verdad es que Podríamos hablarlo Esto en un vídeo Que edite Diciendo remakes O que han habido Que han merecido la pena Top de mis 4 remakes favoritos Estaría It Entre uno de esos Que a mí me ha gustado mucho Y os pongo el ejemplo de It Y hay muchísimos remakes Muy buenos Pero os pongo el ejemplo de It Porque es el más reciente quizás Pero ha habido remakes Muy buenos También ha habido remakes Que han sido horribles Horribles Yo creo que ha habido Más horribles Que buenos Pero como digo Creo que no hay que ponerse Ni en un lado Ni en otro Creo que tenemos que ser inflexivos Y analizar Que película es La primera y con la que parte Y si fue un éxito Si no fue un éxito En el sentido de Merece la pena hacer un remake De esta película De verdad Y de Atleti Busan Hay que mirarse a los pies Y decir Merece la pena hacer Un remake De una película Que es muy buena película Que ha sido un referente En el género de los zombies Que no lleva ni dos años Ya en Blu-ray Y desde que se estrenó Y ya estamos haciendo Un remake americano De verdad Merece el cine americano Y de Hollywood Tener esa presión De hacer un buen remake De una película Que lo tiene todo Dinero La respuesta es dinero Es sencillo Pero bueno En fin Sin más Esta es mi opinión Espero que me dejéis la vuestra Como siempre leeré Todos los comentarios No podréis responder A todos Y he lanzado Esta Vídeo opinión De los remisos necesarios Porque creo que la noticia Daba para hablar de esto Es un tema Que podemos poner Muchos ejemplos De muchas películas De muchos referentes Concretamente Este vídeo opinión Ha ido un poco enfocado A Train to Busan y It ¿Vale? Para poneros estos ejemplos Referentes Pero podemos hablar de más Pero espero que La idea del vídeo Se haya entendido Que quiero que os quedéis con eso Sin más Hasta el próximo vídeo Cinefilos Apoyad el vídeo Como digo Con un buen like Y nos vemos En el próximo campanita De notificaciones activada Y hasta la próxima familia Chao Chao